Así es, yo estoy filmando un chat. ¡Gracias! 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 En mi corazón, medallita, medallita, medallita del Señor, yo te pido que me guíes y me des tu bendito. En mi corazón, medallita, 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 medallita del Señor, yo te pido que me guíes y me des tu bendito. En mi corazón, medallita, 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 medallita del Señor, yo te pido que me guíes y me des tu bendito. En mi corazón, medallita, 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 medallita Son para quererte, son para adorarte tu eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte tu eternidad. Amén. 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 Amén.